Más de 600 especies endémicas habitan en este paraje de la geografía Cienfueguera y aunque exista un muestrario de ellas en la finca Gallego Otero, están dispersas todas las colecciones del patrimonio vegetal típico del entorno que es refugio para el ecosistema en esta zona del macizo Guamuaya. Hay muchas especies medicinales que debido a la fragilidad que poseen son plantas que hay que tener un estado de conservación, hay que estar constantemente reproduciendo, dándole tratamientos para no perder las variedades y en eso está enfrascada la labor del personal técnico del museo. Estamos trabajando también en un nuevo proyecto de remontaje, de un nuevo guión de remontaje de todas las áreas expositivas del museo y bueno, en un futuro ya próximo podremos ver todo este trabajo encaminado que va a ser de importancia para todas las comunidades y todo el personal que nos visita, tanto para la población como para el personal científico que llega hasta nuestro sitio. Insignia de la medicina natural, la finca Gallego Otero en tiempos de COVID-19 continúa sus entregas a la industria farmacéutica. Estamos trabajando en lo que es el abastecimiento a todo lo que es el Ministerio de Salud Pública para la elaboración de los fitofármacos para suministrar a la población. Es un momento crucial debido a la escasez que tenemos de medicamentos provocados por todo lo que conocemos, tanto la pandemia como toda la crisis derivada del desbloqueo, pero además no es que sea porque no existen medicamentos, porque la persona no le llegue, también es que es una alternativa y que hoy por hoy la población ha concientizado más que el uso de la medicina verde es muy importante para prevenir, no tanto para curar sino para prevenir las enfermedades. Actualmente la Casa Museo, que atesora tradiciones y el legado del Gallego Otero, se somete a una etapa de cambios. Estamos atravesando por una etapa de reparación y mantenimiento, ya en fase de conclusión próximamente, de lo que es la casa de las salas expositivas. Se siguen atendiendo personas, seguimos recibiendo visitantes, aunque limitados, pero sí seguimos trabajando, a pesar de que no tenemos la presencia física del Gallego, sí estamos continuando toda su obra y todo su legado, y conservando todo lo que tenemos en el sitio. Floresta y plantaciones de incalculables valores naturales, que en las manos de Tania y su colectivo de labor, salvaguardan uno de los reservorios vegetales más importantes en el centro sur de Cuba. Mayelin del Sol, Notisur.